La noche del 31 de enero, conductores grabaron un video con sus teléfonos celulares cuando un hombre escapaba con una motocicleta incrustada en el vehículo liviano sobre el anillo periférico. El intendente de la Policía Municipal de Tránsito, Amilcar Montejo, dio a conocer que el automovilista, quien se identificó como Luis Fuentes, impactó contra la motocicleta en la cual viajaban dos personas bajo el puente de la Betania, Zona 7. Luego del hecho de tránsito que quedó grabado en video, trascendió que las dos personas que iban en la motocicleta y resultaron heridas, pertenecen a la Policía Municipal de Tránsito de la Ciudad de Guatemala. Lamentablemente, uno de ellos, identificado como Juan Fernando Ordóñez Herrera, asignado a la región central, falleció, mientras su compañero se encuentra en recuperación tras ser llevado a la emergencia al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Desde finales del año pasado hemos observado que las jornadas de percance vial, donde se ve involucrado todo tipo de transporte, desde motociclistas hasta tráileres, ha incrementado. Según el reporte de los bomberos voluntarios, durante 31 días hubo 102 accidentes de tránsito que dejaron como resultado 39 personas fallecidas y 210 personas que resultaron heridas. Esta cifra es solamente de los accidentes que se registran en el transporte público y pesado. Mientras tanto, Provial señaló que cubrieron 129 percances viales. El resultado fue 10 personas fallecidas y 70 heridas.